El 27 de abril se estrena, Don Quijote va a ir hasta el 12 de mayo y nos visita Maynard Miranda, primer bailarín nacido en Cuba y Gabriela Delgado, bailarina nacida en la República Dominicana integrantes del ballet nacional del sobre. Bienvenido. Placer enorme, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuánto haces que están en Uruguay? Por ejemplo vos Maynard, ¿cuánto haces que estás? Los dos vinimos juntos, llevamos casi dos años acá en Uruguay. ¿Dos años? Casi. Bien. Sí, sí. ¿Y son pareja? Sí, somos novios. ¿Cuánto tiempo? Llevamos dos años y tres meses. Pará, hace dos años que están acá, dos años y tres meses. La tiene clara para... Él dijo, dos años y tres meses. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. ¿Se conocieron dónde? En Rumania, estuvimos bailando en Rumania. Tremendo. Sí, sí, sí. Es impresionante. ¿Y decidieron venirse juntos para Uruguay? Sí, decidimos venirnos juntos, sí. ¿Y cómo los trató Uruguay? ¿Cómo ha sido estos dos años de vivir aquí? Pues a mí me gustó bastante. Siento que la cultura es más semejante a la mía, entonces también el idioma ayudó bastante, ¿no? A poder integrarme dentro de lo que es la comunidad, la compañía también. Entonces, bastante bien, yo digo. Sí, muchas, muchas... Pero hay más cubanos. Sí, hay muchos cubanos también. Sí. Bueno, pero ya se habían conocido, ¿no? ¿En dónde fue que se conocían? En Rumania, decían. En qué espectáculo se conocieron. Bueno, ¿en La Bella Durmiente fue ahí o ahí bailaron juntos? No, ahí bailamos juntos. Nos conocimos en Rumania. Bien. Yo, Gaby, ya llevaba varios años en Rumania, y luego yo fui a bailar a Rumania, y nos conocimos allá. Bien. ¿Y en La Bella Durmiente fue la primera vez que participaron juntos? Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Porque en Rumania sí bailábamos juntos también. Bien. ¿Y cómo es eso de ser pareja y bailar juntos? Hay una... Sí, bueno, yo creo que en cierto modo es un poco más fácil porque hay como mucha comunicación, y entonces uno siempre... Se miran y se entienden. Claro, nos miramos y ya sabemos lo que queremos, entonces es imposible no llevar el trabajo a casa. Entonces siempre como que... ¿Cómo? ¿No levantaste bien el brazo el otro día? No. No, no, no. Igual siempre uno como que intenta buscar la mejor manera de comunicarse, de entenderse en el escenario, y a nosotros siempre eso nos ha dado fácil esa comunicación. ¿Y cómo fue la inserción laboral para dos extranjeros en este caso para sumarse al ballet acá en Uruguay? Bueno, en principio yo estaba mucho más nerviosa, creo que como chica a veces el ballet es un poco más competitivo, ¿no? Y como hay más chicas que chicos, pues es un poco más difícil. Pero la verdad es que el ambiente dentro de la compañía y las chicas de por sí, porque ahí es donde está la competencia, vamos a decir así, fueron bastante acogedoras. Entonces la inserción fue bastante tranquilo en el ámbito de que solamente tenías que pensar en el trabajo, no tenías pendiente cualquier otro asunto. Claro, claro. Y que te distorsionara. Exactamente. Entonces fue bastante bonito realmente la experiencia. Cuando yo veo el repaso, han bailado por todas partes del mundo, o buena parte del mismo, ¿no? España, Rumania, bueno, México, Perú, Luxemburgo, Costa Rica, El Salvador, por todos lados. Sí. ¿Cómo nace, ya no el amor entre ustedes, sino el amor por el ballet de cada uno? Bueno, en mi caso tengo una prima que es bailarina y ella fue la que me dijo que hiciera las pruebas y me inculcó como esa cultura. Y poco a poco le fui cogiendo el amor, ¿no? Y al final terminé enamorado del baile y de todo lo que conlleva hacerlo. Los primeros inicios tuyos fueron en Cuba. Sí, yo me inicié en Cuba a la edad de 10 años y tuve 8 años de escuela. ¿Y cómo es el tema de ser bailarín, ser varón? Porque acá a veces siempre hablamos de que cuesta mucho de que la familia lo apoye, de que no, porque es siempre el fútbol, ¿no? Como siempre lo mismo. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, mi papá al inicio como que... No lo veía bien. No lo veía bien. Incluso hice las pruebas sin que él supiera. Fue mi abuela la que me llevó a la escuela. Siempre hay una abuela cómplice por ahí. Claro, claro. Pero luego él lo fue tomando bien cuando empezó a ir al teatro a ver que las personas nos aplaudían a nosotros que estábamos en el escenario. Se fue sintiendo orgulloso y ya ahora a él le encanta ir al ballet. ¿Con qué nivel se encontraron con el ballet uruguayo después de haber estado, como recién les decía Coco, por diferentes partes del mundo? Bueno, para mí, yo antes de llegar acá ya tenía noción un poco de lo que era el Ballet Nacional del Sodre. Es una compañía conocida internacionalmente, ¿no? Pero verlo en vivo y ver lo que trabajan día a día a mí me sorprendió saber el nivel que tenían todos dentro de la compañía. No tanto profesional, sino también en lo artístico. Digo, no solamente técnica, sino también en lo que podían transmitir, ¿no? Dentro del ensayo y en el escenario. ¿Y en tu caso cómo fue el comienzo? El mío fue... Mi tía fue bailarina de ballet profesional. O sea, que los dos inspirados por familiares. Entonces, por ahí ya empecé, la veía siempre, decía eso es lo que quiero ser, desde pequeñita. Yo empecé más temprano, a los tres años, y ahí ya era como lo que me tocaba. ¿Y se puede decir que es una vida, si bien seguramente hermosa, porque pueden trabajar de lo que les gusta, pero es una vida difícil, con toda la disciplina que hay que tener? Sí, yo creo que, como todo trabajo, es muy sacrificada, porque siempre el cuerpo te exige, el trabajo te exige mucho físicamente, y siempre llegas a casa cansadito, y tienes que pensar, bueno, mañana hay trabajo, y mañana hay que volver a trabajar el cuerpo. Pero igual siempre uno se queda complacido con todo el trabajo y el recibimiento del público, y eso es lo que hace a uno moverse por la danza. ¿Y cómo es trabajar con Mariano El Richito? Bueno, a mí, desde el principio, fue una experiencia bastante bonita, ha sido hasta ahora. Nosotros llegamos aquí, fue gracias a ella, ¿no? Ella fue la que nos trajo acá, y siempre bien, dentro de la compañía está todo bien. Bueno, hablemos de Don Quijote, ¿cómo es el espectáculo? Decíamos que se estrena el 27 de abril, ahora no más. Sí, ahora se quita. Estamos ahí en los ensayos ahora, viendo todos los detalles, aprendiéndonos la coreo, para ver los últimos detalles, para poder ir al escenario ahora. Es un clásico, además. Sí, es un gran clásico. ¿Qué va a ver la gente? ¿Cuántos bailarines en escena? Bueno, es un ballet bastante grande, porque tiene muchos personajes. O sea, tienes a Kitri, tienes a Basilio, que son los personajes principales, los que están ahí. Luego Don Quijote, que es un personaje más de carácter, Sancho Panza. Más gracioso. Es más gracioso. Entonces, este ballet es muy conocido, al igual que el Lago de los Cisnes, porque es un ballet muy virtuoso. Y la verdad es que está muy bueno, porque además es un ballet bastante vivo, con señas de danzas españolas, entonces la música viva también. Está bueno. Es divertido. Tiene su poco cómico, sí. ¿Los personajes de ustedes, cuáles son? A mí en este caso es Basilio. Me voy a estrenar por primera vez ahora en Don Quijote. Y es un rol muy fuerte, porque tiene mucho nivel técnico, muy explosivo, y también tiene su toque cómico. Qué bueno. Sí, sí. Ya se ríe. Bueno, yo tengo que hacer de amiga de Kitri, tengo que hacer de triades, tengo que hacer de seguidilla, tengo que hacer acompañante de toreros. O sea que está más complicado el tuyo que el de él. Es que son muchos. Cambios, cambios, cambios. Cambios constantes. Sí, sí, sí. Muchos personajes. Pero eso ayuda también para uno aprender y tener más rango, ¿no? Como decían, el nivel del ballet, lo que es el vestuario, que es hermoso, escenografía también. Qué divino poder trabajar con todas estas herramientas, ¿no? Sí, la producción es hermosa, es muy bonita, vistosa, y en el escenario siempre se ve muy bonito todo. ¿Cómo sigue el año para ustedes después de...? Sí, luego tenemos El Mago de Oz, es la próxima producción, y luego una temporada neoclásica con una pieza de Juliano, Nunes, y la otra pieza... Es Minus Sixteen, que ya se había estrenado acá hace dos años casi también. Luego de eso tenemos Cenicienta. Oh, de todo. La Cenicienta, sí, y culminamos con El Cascanoeces. Y la idea es seguir, permanecer en Uruguay y en la Escuela del Sodre, sí. Sí, por nosotros, sí. Estamos encantados acá, a mí me encanta Uruguay. Qué lindo. Bueno, placer enorme recibirlos. Éxitos, repetimos, se estrena el 27 de abril, va hasta el 12 de mayo a las entradas a través de Ticantel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos al resumen de Poneplay. Pasó al cierre por la pantalla de la tele, lo compartimos. Muchos amigos, ¿cómo están? La alegría de estar de nuevo.